Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirada Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Deja una rosa en tu balcón Cuánto me pasó Que una princesa con sus ojos Me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó En un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Esta de mano a sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza yo te sé Y así luchando su corazón yo conquisté ¡Gracias! Esta es mi vida y su manzana yo provee Con el veneno de sus labios me embriagué Con esa pócima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Espada en mano a sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza tropecé Me así luchando su corazón yo conquisté ¡Gracias! 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 Por estar pensando en ti! Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Mi triste corazón Y nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije ya no llores Él me contestó Por ella sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor de verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien No se va a amar A mi triste corazón Quise explicarle Que en el amor A veces se pierde Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien No sepa amar No dice No me Mi amor se va, todo he perdido, solo me he quedado esta triste soledad. Tanto te amé, hoy me destrozas, la vida se me va, se me va. Mi amor se va, como olvidar que nos quisimos y ahora ya no estás. ¿Dónde estarás? Aquí tus besos, tus caricias le darás. ¿Dónde estarás? Jamás te olvidaré, como un fantasma yo vagaré. Jamás yo amaré, porque en mi vida yo te entregué. Jamás te olvidaré. Mi amor se va, como una sombra yo viviré de angustia y pesar. Llegar lleno de espinas, sin un camino que no sé a dónde va, a dónde va. Jamás te olvidaré, como un fantasma yo vagaré. Jamás yo amaré, porque en mi vida yo te entregué. Jamás te olvidaré, como un fantasma yo vagaré. Música Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extraña Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor Fui pésimo tú como actriz Lo máximo fingiste bien Por tanto tiempo yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Una novela tan romántica Y tan cruel Que fue escrita Con mis lágrimas lo sé Música Mas no me quejo Mi destino Así es Yo como actor Pues aún te amo Música 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 Día con día Extraño yo su voz Música 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 Voy a pintar un corazón, para que sepas donde estoy Si un día piensas regresar, por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón, donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré, todas las tardes mi amor Como una seca, que se higiene el aire, si quiero alejarme de ti Y como una ave, que ya no vuela así Renuncio a ti Hay amores que nos hacen sufrir Hay amores que les gusta mentir Tengo que sacarte de mi mente, para intentar ser feliz Hay amores que nos hacen sufrir Hay amores que les gusta mentir Tengo que sacarte de mi mente, para intentar ser feliz ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Deja una rosa en tu balcón Dejo en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón 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 Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón 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 Me pasó que una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó Que en un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Está de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza frotecé Y así luchando su corazón yo conquisté ¡Gracias! Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios me embriagué Con esa pócima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Espada en mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza frotecé Me así luchando su corazón yo conquisté Contra el dragón de su belleza frotecé Con esa corresponds a las figuras me derrumbe Con esaから te reclamo Contra el dragón de su belleza frotecé Con esa vez Seguiré Me quiero Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui infeliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y a mis tres amores los dejé partir Por estar pensando en ti 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 Y a mis tres amores los dejé partir Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Le dije ya no llores Él me contestó Por ella sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor de verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa amar A mi triste corazón Quise explicarle Que en el amor A veces se pierde Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa amar Es un vagabundo Mi amor se va, todo he perdido, solo me he quedado esta triste soledad Tanto te amé, hoy me destrozas, la vida se me va Se me va, mi amor se va, como olvidar que nos quisimos y ahora ya no estás ¿Dónde estarás? Aquí tus besos, tus caricias le darás ¿Dónde estarás? Jamás te olvidaré Como un fantasma, yo vagaré Jamás yo amaré Porque en mi vida, yo te entregué ¡Gracias! Mi amor se va, como una sombra, yo viviré de angustia y pesar Lleno de espinas, sin un camino que no sé a dónde va ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Jamás te olvidaré Como un fantasma, yo vagaré Jamás yo amaré Porque en mi vida, yo te entregué Jamás yo amaré Jamás yo amaré Porque en mi vida, yo no sé, tú me desvile romántor Y si me desvilecerá Porque en mi vida, yo me desvilece Música Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita con mis lágrimas lo sé Más no me quejo Mi destino así es Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Día con día En mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer Si tú estás Día con día Desespero más y más Pero es inútil Pero es inútil Se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida Tú sanarás Voy a pintar Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Dónde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré Todas las tardes mi amor 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 Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo amor mío donde estoy Es imposible soportar Que ya no quieras tú regresar Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes mi amor Voy a pintar un corazón ¡Gracias! 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 Deja un arroz en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar En tus brazos volver a estar Déjame en tus brazos Déjame en tus brazos en tus brazos En tus brazos de tu corazón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Música Música Esta es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó Que en un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Está de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza frotecé Y así luchando su corazón yo conquisté Música Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios me embriagué Con esa pocima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Música Está de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza frotecé Música Me así luchando su corazón yo conquisté Música 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 Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide te voy a esperar Música Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Deja en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Música Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más Te quiero más y más Música Música Deja una rosa en tu balcón Dejo en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Música 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 Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Música 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 Música